Victoria Rufo habla por primera vez sobre su reencuentro con Eugenio Derbez. El reencuentro entre la primera actriz Victoria Rufo y su expareja sentimental, el comediante Eugenio Derbez, sigue dando de qué hablar en el mundo de la farándula. Ahora la protagonista de telenovelas como La Madrastra y Corona de Lágrimas dio sus primeras declaraciones tras ver frente a frente al creador de la familia Peluche. Fue el pasado 30 de junio, en el nacimiento de su nieta Tessa, cuando Victoria Rufo se reencontró con su ex Eugenio Derbez. Los famosos estuvieron distanciados por varios años, a pesar de que protagonizaron un intenso romance del que nació el actor y comediante José Eduardo Derbez. En una entrevista con el programa matutino Venga la Alegría, Victoria Rufo, una de las actrices más famosas en México, habló del nacimiento de su nieta Tessa, producto de la relación de su hijo José Eduardo Derbez y la modelo Paola Dalai, y del reencuentro que tuvo con Eugenio Derbez. Sin guardarse nada, la reina de las telenovelas dijo que su reencuentro con Eugenio fue bastante cordial y civilizado. Aseguró que actualmente no tiene ningún motivo para seguir peleados, por lo que se limitaron a felicitarse por el nacimiento de su nieta Tessa. Gente educada y civilizada, estamos aquí para celebrar una nueva vida en la familia. No tenemos por qué pelearnos, le dije felicidades y él también me dijo lo mismo. Contó. Finalmente Victoria Rufo, quien se estrenó como abuela con el nacimiento de Tessa, dijo que siempre estará unida a Eugenio Derbez por el hijo que tuvieron en común. Aseguró que a Alessandra Rosaldo, esposa del comediante, le llevó un pan de elote que ella le había pedido. Siempre habrá una unión por José Eduardo. Les encargué un pastel de elote y sí me hicieron el favor de traérmelo. La tarde del domingo 30 de julio del 2024, José Eduardo Derbez, conductor de Miembros al Aire, sorprendió a toda la industria al anunciar el nacimiento de Tessa, producto de su relación sentimental con la modelo Paola Dalai. El también actor estuvo acompañado de sus papás Eugenio Derbez y Victoria Rufo. Pero cuéntanos tú qué opinas. Te la vemos aquí abajo en los comentarios y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como HexaGDL. Y en todas partes, ponte Hexa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!